cuando inviertas como yo invierte con next tv hola a todos bienvenidos a un nuevo análisis de renta variable aprovechando que estamos en pleno calendario de resultados y que esta semana arrancamos el lunes con ibm y con coca cola serán los dos valores que analicemos hoy antes de conocer sus resultados realmente respecto a ibm que es la compañía que nos ocupa en este vídeo se encuentra en una situación técnica vamos a empezar por el aspecto técnico bastante interesante porque en prácticamente 6 7 ocasiones ha tocado techo en torno a estos 133 dólares por acción que ha supuesto un soporte en su periodo histórico previo al impacto del coronavirus y que para ser una compañía tecnológica muy vinculada lógicamente a los semiconductores al servicio de almacenamiento en la nube pues no está teniendo un desempeño en su acción como otras compañías del sector que proveen otros componentes de los ordenadores como pueda ser por ejemplo las tarjetas gráficas de nvidia o los procesadores de intel o de amd en este caso tenemos por un lado el aspecto técnico histórico del gráfico que es importante tener en cuenta dado que tiene una directriz históricamente bajista de máximos decrecientes que tanto en el año 2013 cuando alcanzó un máximo histórico de 211 dólares por acción el siguiente máximo inferior en el 2017 de 182 183 dólares por acción y el máximo previo al impacto del coronavirus que de hecho hubo una ruptura falsa ruptura porque después del impacto del coronavirus la compañía cayó a niveles de 87 88 dólares por acción después de esa evolución hemos visto bueno pues una concatenación de máximos que han supuesto un lastre muy importante y que la compañía no ha conseguido rebasar en dos ocasiones ha tenido cotizaciones en línea con diferentes niveles armónicos del retroceso de fibonacci desde los niveles de el impacto del pasado mes de febrero del año pasado hasta los mínimos del mismo año en el mes de marzo donde ha estado cotizando en ciertos rangos paralelos al 23 con 6 por ciento de fibonacci del 38 con 2 y del 50 por ciento también algunos máximos relativos en torno al 61 con 8 pero importante destacar que el rango en torno a sus 133 dólares que no tiene ninguna referencia en cuanto al aspecto armónico del retroceso de fibonacci sí que tiene aspectos técnicos de mínimos de soporte en el periodo histórico anterior aún así durante las últimas dos semanas tres semanas hemos visto lo que podríamos estar considerando inicialmente una falsa ruptura a no ser que estemos frente a un throwback de ruptura de máximos post coronavirus retroceso a niveles de resistencia ahora considerados soportes y dado que estamos frente a la publicación de resultados en la jornada de hoy quizás sólo quizás podamos ver una evolución positiva en dos niveles en primer lugar el objetivo estaría en el 78 con 6 por ciento en los 138 dólares por acción aproximadamente pero es que tenemos por otro lado la directriz histórica bajista de máximos decrecientes otro nivel de resistencia importante a tener en cuenta dentro de valor por lo tanto tendremos en principio un libro abierto de las posibilidades que podrían ser desde ese throwback de retroceso a soporte para relanzar el impulso alcista con un primer objetivo en el 78 con 6 de fibonacci y el segundo lugar que a lo mejor por la evolución temporal podría estar alineado ese nivel de los 138 dólares con la directriz bajista o por otro lado que estemos ante la falsa ruptura comentada retrocesos por debajo del nivel ahora de soporte pérdida de esos niveles anteriores en principio retesteo del 61 con 8 de fibonacci por el aspecto fundamental pues por un lado tenemos una expectativa de ingresos de 13.000 de 17.317 millones de dólares versus los 17.531 del mismo trimestre del año pasado una variación realmente pequeña pero teniendo en cuenta que el sector en principio está facturando más en el sector de la computación que años anteriores por el aspecto de la minería que es necesario tener cada vez componentes más potentes y que por otro lado el aspecto del teletrabajo que ha llegado para quedarse en muchos sectores ha obligado a muchas compañías a adquirir nuevos terminales pues sorprende que la estimación del primer trimestre del año 2021 que en principio es un poco más predecible lo que hemos ido desarrollando durante el primer trimestre a lo que sucedió en el mismo trimestre del año pasado por lo tanto veremos a ver en qué se queda en cuanto a la vida del beneficio operativo antes de amortizaciones y depreciaciones e intereses e impuestos perdón se espera una facturación de 3.427 millones versus los 2.539 aquí sí que hay una mejora sobre todo en la eficiencia de costes donde ha habido una reducción que permita para unos niveles de ingresos similares prácticamente un incremento en torno al 40-50% sobre todo un 40% aproximadamente del beneficio operativo algo que daría como resultado final sobre todo por el impacto negativo que ha tenido la cuenta financiera de IBM pues que pasaríamos de una estimación para este primer trimestre de un dólar con 69 dólares de beneficio por acción desde los 1,84 dólares que vimos en el mismo trimestre del año pasado supone una caída aproximadamente de unos 15 centavos de dólar algo más de un 10% de caída del beneficio mientras que el cash flow el free cash flow pasaría desde los 1.358 millones vistos en el mismo trimestre del año pasado a los 2.407 millones estimados para el cierre de este primer trimestre de 2021 tenemos por lo tanto un sesgo mixto en cuanto a lo que son ingresos y beneficios por debajo de lo marcado el año anterior y un beneficio operativo es decir un margen prácticamente un margen bruto un margen operativo mejor que el que vimos el año pasado junto con un incremento de la liquidez libre de caja dentro de sus cuentas lógicamente para hacer frente a sus necesidades a corto mejorar ratios como el de solvencia y por supuesto hacer frente a inversiones futuras que pueda realizar importante destacar sobre ibm es que va a hacer una spin off una escisión de una de las divisiones dentro de la compañía del negocio concretamente de infraestructuras para centrarse en servicios de la nube de inteligencia artificial que se llamará kindril esta compañía donde su principal cliente será la propia ibm se encargará sobre todo de dar soporte técnico y físico a grandes empresas y grandes corporaciones que requieran de servidores lógicamente para el almacenamiento perdón de la información de esa manera pues ibm ha decidido que ese negocio de infraestructuras pasa a ser una nueva compañía mientras que ibm como tal pretende centrarse aún más en los servicios de almacenamiento en la nube y de la inteligencia artificial por lo tanto en este movimiento kindril sacará el aspecto de infraestructuras dentro de ibm para que ibm como tal se centre aún más y se especialice aún más en el aspecto del almacenamiento en la nube de la inteligencia artificial y bueno pues de otros aspectos vinculados con la automatización de procesos en este caso bueno pues hoy tendremos los resultados de ibm aquí tenemos en principio las estimaciones una estructura técnica bastante dudosa o incluso podríamos llegar a decir negativa porque si no ha roto en seis ocasiones siete ocasiones prácticamente la los niveles de los 133 dólares por acción estos resultados deben ser extraordinarios para que realmente haya un revulsivo positivo y si además tenemos la directriz de máximos decrecientes en línea con el objetivo marcado si hubiera una evolución positiva de los 138 dólares por acción ahí tenemos una doble señal de resistencia importante que podría ser un escollo para la evolución bursátil de la compañía por mi parte nada más os deseo una muy buena sesión y nos vemos en próximos análisis hasta la próxima